¡Uuuuuuuu! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza ¡Ey! Se cansí ¡Ey! Se cansa ¡Ey! Mascheri ¡Lalalala! ¡Ey! Francia ¡Ey! Colombia ¡Ey! Me gusta ¡FREEZ! ¡Ey! D. Balvin ¡Ey! Willy William ¡Ey! Te gusta ¡FREEZ! Los DJ no miente le gusta mi mente y eso se fue muy ¡FREEZ! No le paramos mas nunca paramos no se sorper a lower ¡Luego de la gh内! VEES! Allez ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Qué is Das! ¡Vamos! ¡No! ¡HFre COMX! uniquene "-Vamos! ¡No! ¡No! ¡Agusten ! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!